Corea del Norte, un alto funcionario de la ONU que está de visita en Corea del Norte destacó el miércoles que la nación asiática enfrenta problemas como desnutrición, contaminación del agua para uso humano y escasez de medicamentos. El subsecretario general para asuntos humanitarios, Mark Lowcock, dijo en conferencia de prensa que se ha hecho mucho progreso en los últimos 20 años pero que sigue habiendo significativos desafíos en materia humanitaria. La ONU difundió una transcripción de sus declaraciones, Mark Lowcock, subsecretario general para asuntos humanitarios de la ONU, foto, archivo F. Lowcock dijo que alrededor de 20% de los niños tienen atrofia de crecimiento debido a desnutrición, y que cerca de la mitad de los niños que habitan áreas rurales beben agua contaminada. Agregó que la escasez de equipo médico y de medicamentos dificulta la prestación de servicios de salud. La ONU está tratando de recaudar 111 millones de dólares para Corea del Norte. Lowcock dijo que solo ha obtenido 10% de esa cantidad de parte de Suecia, Suiza y Canadá. En esta nota, Corea del Norte ONU desnutrición niños.